¿What? ¿Evento? ¿Qué evento es este? Ven aquí, pero asegúrate de cerrar la puerta atrás de ti. No tenía el evento hecho con Hiale. Bueno, pues dentro de este vídeo hay un evento. Vamos a ver. Ah, vale, nos va a enseñar a revelar la foto. A mí me suena haber visto este evento, no sé. José, ¿has venido? No sé, no me... Creía que no me cabe ningún evento por ver, vaya. Te diré la bienvenida a mi nuevo cuarto oscuro. Oye, cuidado. Cuidado, que estamos en un cuarto oscuro. Y bien, ¿qué te parece? ¿Es genial? ¿Para qué sirve? Lo he visto mejor, te imaginas. Lo he visto mejor. Yo qué sé. ¿Para qué sirve? Oh, pensaba que lo sabías. Hostia, es que hago un tonto. Es para revelar la foto, pero bueno. Este cuarto es para revelar fotos, vale. Ya lo sabía. Pero bueno, me echo un poco el tonto para que tú me lo expliques. Mmm, bueno. ¿Qué quieres hacer? Pues yo, dímelo tú. Si estamos a donde revelar fotos, ¿qué vamos a hacer si no es revelar fotos? Ofrecerte para ayudar a decorarlo. Inventarte una excursa para irte e intentar besarla. Aquí hemos venido a lo que hemos venido, chavales. Estamos en un cuarto oscuro. ¿Qué quiere que os diga? Yo ya voy a intentar besarla. La gusta, la gusta, ahora sí que se van a apagar las luces. Ahora sí que se van a apagar las luces. Oh, José, llevaba tiempo deseando que hicieras eso. Oh, muchas gracias. Un momento. ¿Qué ha pasado? Anda, qué tonta también. Espera, que me quito el anillo. Un segundo. No, no me dejes quitarme el anillo. Sería gracioso. No, no me dejes quitarme el anillo.